Continuando con el programa, el siguiente trabajo se llama Sistema Automático de Separación de Recibos Sólidos. Este trabajo está presentado por Fernando Gudiño y Tania Lira. Si me pueden hacer favor de pasar su presentación, se los agradezco. Tania Vigay Lira Vaca, pertenezco al Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes de la FESCO Autitlan, Campo 4. El nombre de mi proyecto es Clasificación y Separación de Residuos Sólidos. Los residuos sólidos urbanos, comúnmente conocidos como basura, son solamente una pieza del enorme rompecabezas que conforman la contaminación ambiental y son el resultado directo de los sistemas de producción y patrones de consumo que tenemos en la actualidad. La Ciudad de México, junto con la zona conurbada, produce más de 20.000 toneladas diarias de residuos, casi la quinta parte de la producción nacional. Si seguimos con los patrones de consumo actuales, se espera que en el 2025 la cantidad de residuos producidos en el mundo se quintuplique. El manejo inadecuado de residuos sólidos provoca serios problemas ambientales como la contaminación del suelo, del agua y la proliferación de fauna nociva transmisora de enfermedades, entre otros. Si aprovechamos la totalidad de residuos orgánicos y todos los inorgánicos que son reciclables, sólo produciríamos el 17% de la basura que actualmente generamos. Más allá del reciclaje, la reducción de la generación de basura desde su origen es la única solución y el único enfoque posible para resolver de una forma limpia y responsable el problema de la basura. Este proyecto se plantea el uso de sistemas de visión computacional e inteligencia artificial para lograr una clasificación previa de residuos tanto orgánicos compostables como materiales reciclables. Para ello, se usan sistemas de visión multiespectral y de color para identificar los diferentes materiales, como lo son una cámara térmica que es usada para detectar las emisiones de calor de los residuos orgánicos en descomposición y un par de cámaras RGB, las cuales se usan para clasificar por color, por regiones de interés, etiquetas, marcas, códigos de barra, etc. Posteriormente, una computadora de alto rendimiento ejecuta en modo producción una red neuroconvolucional y clasifica los diversos materiales en tiempo real. Por último, un sistema semiautomático lo separa. En este momento, el sistema se encuentra en desarrollo y se trabaja con los sistemas de visión y con un algoritmo básico de red neuronal fuera de línea, mostrando resultados efectivos para residuos reciclables y poco eficientes para los compostables, dejando como paso siguiente el mejoramiento del sistema. Perfecto. Bueno, pues ya una vez que terminó esta exposición, continuamos con las preguntas a los autores del trabajo. Adelante, por favor, el jurado. Bueno, mi nombre es Ana María Ríos. Me dicen que también el ingeniero Juan Gabriel Rubín tiene una amplia experiencia en esto. Me imagino que en el área de lo que es los sistemas computacionales. Yo quiero hablar algo a raíz de que no están los autores sobre mi experiencia en cuanto al reciclaje. En la facultad se lleva un programa muy fuerte en el módulo de quinos de reciclaje de PET, polietilente areftalato, de lata, de alambre, y se ha creado una cultura muy fuerte y es una invitación en general en la que he estado vinculada en cuanto a ese consumismo, en cuanto a muchas veces comprar y adquirir cuestiones que se pagan más por todo el empaquetado, el embalaje, etcétera, que lo que realmente se paga por un artículo. Y bueno, todo esto acarrea muchas, muchas situaciones a nivel publicitario, a nivel de la economía, de generar para todas las industrias. Hace un momento la maestra Ángeles comentaba en su ponencia el uso del cartón. Realmente esto viene desde hace mucho. Soy una persona mayor y se usaban bolsas, papeles, etcétera, de cartón y nada de plástico. No estoy en contra de ninguna industria si todo fuera en la medida. Entonces se me hace muy interesante este cartel. Lo hablo desde un punto de vista como evaluadora, sin abarcar el área que no conozco, maestro o ingeniero, en cuanto al área computacional. Muchas gracias. Gracias.